Hola, soy Aice Vigil y este es mi ping pong. ¿Una posición en el campo? Centro. ¿Punto de ataque? ¿Bloque o saque? Bloque. ¿Carapulca o ceviche? Los dos. ¿Cuál era el curso en el colegio que más te gustaba? Educación física. ¿Renegona o paciente? Renegona. La selección. ¿Algo muy emocionante que siempre voy a dar de todo para jugar? Natalia. Una muy buena entrenadora con mucho carácter que me ayuda un montón a ser como soy. Queiroga. El que corrigió mucho mi forma de ser y mi forma de jugar. ¿Crossfit o volei? Los dos. ¿Perro o gato? Perro. ¿Una aplicación? ¿WhatsApp o Snapchat? Snapchat. ¿Facebook o Instagram? Instagram. ¿El emoticón que más usas en WhatsApp? Contra. Por el equipo. Que nos oyen apoyar. Que la Vallejo está entrenando súper duro y que quiere quedar en el mejor puesto que pueda.